Siento tu mano y mi cuerpo a un remo perfecto me dicen bailemos Veo tus ojos mirándome y me dicen no te vayas que a ti Siento que yo vuelo cuando te tengo, cuando te veo Siento que yo vuelo cuando te tengo, cuando te veo Bailemos, olvidando todo lo que está en contra Bailemos, seamos solos tuyo, tuyo Ay que lindos ojos, como me fascinan, para mi los quiero Dichosos mis ojos porque te vienen, arena despido No te vayas, quédate conmigo, solito no quiero estar en mi cuarto hace frío Covíjame en tus brazos, al menos yo te pido Y es que tus besos al cielo me llevan y me traen de vuelta Ay ya no te pido, por favor quédate en mis brazos Que es tu lugar, bebé, bebé Siento tu mano y mi cuerpo a un remo perfecto me dicen bailemos Veo tus ojos mirándome y me dicen que no te vayas, quédate Siento tu mano y mi cuerpo a un remo perfecto me dicen bailemos Veo tus ojos mirándome y me dicen que no te vayas, quédate Y no me vayas a dejar solito mami Y no se en que momento te metiste en mi corazón, como voy dentro de mi corazón Y no me vayas a dejar solito mami Y no me vayas a dejar solito mami Y no me vayas a dejar solito mami Por que si es posible, baby, murmarten todos el mundo En ser tu y yo juntitos nos dos Me duele corazón si tu me estás Adiós la chica tan linda, tan especial Siento que yo vuelo Cuando te veo, cuando te tengo Siento que yo vuelo Cuando te veo, cuando te tengo A mí Isaac, para ti amor Todo eso me merece